Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y otra vez nos quedamos aquí en este santuario de Inisa, se llama. Y pues vamos a ver qué nos espera. Ya esperamos todo alrededor. Voy a estar haciendo así, banda. Voy a regresar a la gran isla de los albores. Grabamos ahí todo el recorrido. Cuando lleguemos al santuario, pues nada más ya hacemos un vídeo para el santuario. Vale, ahí está la flechita. Estamos justamente en esta zona, allá abajo. Después de toda esa lagunota que pasamos. Levantar piernas, algunos seres se esconden bajo las piernas, es posible. Siento que los tiempos de carga son más rápidos aquí que en el Produt de Wilder. No le estoy tirando flores aquí y haciendo menos al otro, pero sí hay que comparar un poco. Nos va al nuevo poder. Este es Rauru. ¿Qué nombres tan difíciles de pronunciar luego, banda? Combinación. Habilidad que permite combinar un objeto con el arma o escudo que se haya equipado para crear una nueva versión. Si se deshace la combinación, se perderá el objeto. Ok. O sea, se van a perder los dos objetos, tanto el arma como... Vamos a ver, vamos a ver. Acabas de adquirir el poder de la combinación, una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha. Te permitirá combinar objetos con tus armas o escudos para que se hagan más potentes. Agarra la espada que se encuentra más adelante y trata de combinarla con algún material. Si logras completar la combinación para atravesar el santuario, en lo sucesivo, el poder te pertenecerá. Vale. Pues igual, vamos a elegir ahora. Tenemos aquí el poder del ultramano por de combinar santuario. Ok. Acá está abajo combinación. Miren. De lujo. Entonces, miren, están unas cosas ahí. Están unas piedras. Vamos a combinar entonces la espadita. Mandarle oxidado. Ok. A ver, vamos a tirar algo que no nos sirva tanto. Tengo muchas cosas que me sirven. Vamos a usar esta. A ver. Se supone que la puedo sacar. Saco el poder de combinar. Ahí se activa. Puede ser tanto en escudo como en espada. Entonces, no sé si vaya a modificarse un poco. Por ejemplo, ahorita mi espada es nivel 5, baja 5 cuando haga el efecto de la combinación. A ver. 7 más 2. Entonces ya baja 7. 7 de daño. Con esto podemos destruir esto. Mira nada más. Mira nada más. Ya se queda. Se ve chistosa la... Ahí la espada con eso. No sé si lo podamos escalar esto. Miren, ahí está un cofre. Ah, no se puede. Vale, ahí está el cofre. Va a ser un material y un mineral. Flecha por 5. 5 flechas de ellas fabricadas con madera de árboles robustos. Bien. Ahí está la salida. Yo creo que no puedo de momento. Vamos a destruir esto. El martillo con roca se romperá. Sí, sí, sí. Vale, pues se va a romper. Ni modo. Miren, por ejemplo, a ver qué es esto. Fruto igno, potencia de ataque. Fruto que genera calor al sufrir daño. Al cocinar sus propiedades estimulantes permite ejecutar poderosos ataques si las temperaturas son elevadas. Ah, va, va, va. O sea, también podemos combinar con eso. A ver. No sé, a ver. Ya se ha combinado con algo. Ok, entonces, a ver. Vamos a aventar esto para allá. Mira, aquí inclusive nos dan un arco. Si nos dan un arco es porque yo creo que podemos combinar esto con los arcos. Bueno, vamos a agarrar. No sé si lo tenemos que combinar desde acá. A ver. Ahí hay como un cofre. Vale. Ah, miren, pues ya nos da la opción de habilitar, de combinar, ¿eh? Entonces, está hacia arriba. Y podemos seleccionar el fruto igno que está por acá. Ahí está. Y cómo lo hacemos. Ah, de lujo, de lujo. Me gustó esto. Vamos a darle ahí. Wow. Wow. Wow, anda, esa está. Esto ya abrió todavía más posibilidades. Y de por sí con la ultramano. Ya de pequeña permite abrir puertas. Ya podemos abrir con la llave de atrás. Vamos a vernos todos los frutos. No manches, qué chingón. Qué chingón. Y algo parecido en el celda. A ver, lo que igual, pero no tan fluido como esto. Dejamos acá. Ya hemos gastado un arma. Por acá está la oxidada. No la vamos a llevar con la roca. Vale. Y vamos a llevar. No vamos a hacer la combination aquí. Me encanta esto. Mira, este es más ocho. Esta sube a más ocho con la roca. ¿Crees que la podemos combinar con este baú? A ver. No, no te da la idea. No te da la combina. Te verá chistoso. No. No no te da la del caldo. Vale. Qué buena. Esto así. Siempre el celda es tan sistemático, sistematizado. Cuando ya tienes todas las habilidades y eso. Todo encaja a la perfección Siempre va a andar Ahí como un guardián, como esos guerreritos Eso quiere decir que, a ver Hay como unos pinchos, una lanza Aquí hay más frutos ignios Y ahí hay como unas hojas Yo creo que vamos a prenderle fuego por si sale ese canijo A ver, a ver Te vamos a prender fuego, maldito Seguro también hace la combination Mira que daño me le causa Mira que daño me le causa El perro, a ver Arco de golem, arco de golem de rango superior Aunque su artesanía es algo tosca Está hecho de un material ignifugo Por lo que no arde como los arcos de madera Eso está bien Ah, pero no podemos Bueno, vamos a descartar algo Creo que este que ya No, banda Qué posibilidades hay de aquí De todo esto Pedrusco Miren, por ejemplo Vamos a ver, no sé Pedrusco igual es más potente que esto A ver Sí, sí es más potente Entonces esto Chao Esto nada más es para hacer las armas, ¿no? Supongo Sí No, me voy a llevar ese Ah, pero vamos a fusionar aquí con uno Con uno de estos Más uno Entonces ya baja más cinco Este Esta cosa Vale, vale, vale Vamos a llevarnos las cosas fusionadas, ¿no? Todo, todo, todo fusionado Vale, vamos a agarrar los ignios que están acá Esto no me gusta Porque las parecitas nunca Tienes que centrarte un poquito más Con las zonas con escalera Esto del fruto ignio Qué de lujo, banda No hemos dejado que nos disparara más flechas Para adquirir eso Esto que es Uy, pinchos, pinchos Ah, malta sea A ver Si hay pinchos Vamos a ver qué tal va con esto Yo creo que podemos fusionar esto A ver Más nueve Mira, mira cuánto aumentó, eh Aumentó más nueve O sea, hay cosas como que Pueden mejorar todavía más Wow A ver Vamos, la lanza yo creo que Que va a fusionarse muy bien con Con esta cosa Miren, la lanza por sí Baja dos A ver A ver, ya fusionada Funcionadita Ahí A siete Wow Ya está, banda O sea, hasta se cambian de color así Chido este Vale, vale, vale A ver, a ver Bueno, este Este masito Vamos a llevárnoslo con una roquita Más seis Vale, no sube mucho A ver, este Es más cinco A más seis Si no sube No sube en gran cosa, eh Ahora en el escudo nos faltó, ¿no? No, 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 no Veanle la espada esta oxidadita Vámonos Sale, banda Pues miren Pueden hacer eso, eh Ya todas las rocas que veamos Véngase para acá A ver, siempre me llaman la atención Que habrá por acá, pero No vayan a aplicarnos la No buscaste en la parte de atrás, ah Vale, banda Pues No tiene la nueva habilidad Recibe felicitaciones por haber llegado al corazón del santuario Ya tenemos la creación A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal Guau De verdad los ruidos, banda Los sonidos que escuchan envolventes están chidos, eh Digo, mis jets son unos Logitech Pero Se escucha chido También si lo pones en la tele Le pones el ¿Cómo se llama? El Dolgy de ese envolvente Pruébenlo Se escucha bien, bien Siento que a la vez que recuperamos Poderes así de ese brazo Como que nos malignizamos, ¿no? Como que sale la aura maligna esa Este alcalde del hombre capaz de combinar y purificar el mal arcaico Emite un brillo inmaculado Y recuperamos la vida Nos pinchamos con esos pinchitos Que el club luminoso te conceda fuerza No, banda, esto hace más posibilidades Porque Ya también O sea Podemos llevar un buen armamento Independientemente si tienes espadas legendarias O armas legendarias Si O sea Puedes llevar un arma decente por ahí Que la combines con algo Con una piedrita Con unos picos Véngase Pues bueno, banda Y lo tienen Un ayudante Link Acudo a entregarte algo Que se me había olvidado Te rogo que lo aceptes ¿Qué es? Aparecen unas Unas balas De algo Cartuchos Tenemos uno Uno como de ocho Dispositivo que te entregó un golem Se acopla al cinturón Para que sea fácil de transportar Batería El objeto que te di es una batería La vas a necesitar para poder Emplear artefactos Zona propios de estas tierras Bien De todos modos Me temo que aquí mismo No hay áreas ninguno Ah, ok Más adelante entonces Hala con un golem Que se encuentra después De atravesar la cueva Que está más adelante Bien Voy a explicarte Los conceptos básicos Sobre su funcionamiento Bueno, bueno Confío que sabrás Aprovechar la batería Que te he proporcionado Vale, banda Déjame ver si me dice algo más Lo que te di la batería La vas a necesitar Para poder emplear artefactos Zona propios de esto Yo creo que son esas Como estructuras grandes Como cúbicas Que vimos al principio Me temo que aquí mismo No hay áreas ninguno Vale, banda Miren Nada más quería hacer algo Sale, ya nos dijo Que su amigo Ahí están unos No estábamos a probar Las armas más poderosas Contra esos Pero bueno Hacen otro video Ya nada más quería hacer esto Banda Miren El escudo que llevamos Este tiene dos de defensa Y este tiene tres Yo quería implementarle A ver aquí algo A ver Vamos a ver si se puede A ver si tal Más uno No, que hice Que hice A ver No, se quedan más dos No Se ve chistoso A mi escudo Le hubiera puesto la grandota Pero bueno A ver, nos vemos en el próximo video Esto se está poniendo cada vez más chido Vale Cuídense Adiós Adiós